y a todos y bienvenidos al tercer episodio de skyadventus estamos por aquí en nuestra base donde siempre vale he estado trabajando bastante tiempo fuera de cámaras y lo primero que quiero hacer muy importante es dar las gracias a baltazar lau por la ayuda que me está dando en los comentarios porque la verdad que yo andaba bastante perdido en este modpack y me está ayudando muchísimo vale y entre otras cosas pues nos ha dicho que estamos con el mod de rust pero para empezar con este antes necesitamos high bale necesitamos trigo que necesitamos agua para cultivar entonces lo que vamos a hacer es lo primero he estado haciendo ya fuera de cámara algo de gravel pero voy a hacer ahora aquí en cámara un poquito y otra cosa que tenemos es el ore excavator es decir que se hace todo de golpe que esto es otra de las cosas que me ha dicho baltazar lau de verdad muchísimas gracias porque si no hubiese sido por eso literalmente no tendríais vídeo hasta dentro de unos cuantos días porque bueno estoy con algún examen y necesito pues tiempo para estudiar y esas cosas vale hagamos así otra vez tenemos seis ponemos esto aquí tenemos la flint shifted mesh la ponemos y vamos a asistear la gravilla porque no me fastidia es que me vas a hacer lo mismo que con el dust porque necesitamos cosas no nos dan piezas de ore como estáis viendo y otra cosa que quiero probar pero creo que eso es del excompressum por desgracia es bueno como podéis ver si me he dedicado mucho tiempo a estas cosas vale mesh mesh hola gracias no mesh no shift que mal me va el j de verdad malísimo vale necesitamos unas cuantas de estas una slab y listo vale si yo pongo uno aquí y ahora me hago otra mesh va a funcionar esto o no porque creo que solo funciona cuando tienes excompressum instalado y como yo no tengo excompressum instalado pues creo que me van a decir hasta luego vale necesitamos un poquito más de flint pero creo que puedo probarlo bueno claro es que no puedo poner esto aquí si necesito más flint vamos a acabar con esta a ver si me da más flint y si me da más flint hacemos la la otra vale necesitamos tin aluminum creo que no y hierro vale no y no no necesitamos ninguna de esas dos cosas vale a ver tengo más de un stack de gravilla espero que funcione porque si no pues me voy a cabrear otra vez y no me gusta cabrear vale lo también necesitamos oye la red zone como conseguimos red zone del dash no si bueno en este en roosting pero en las 7 a con das también a dast en una de hierro vale vale en una de diamante en una de hierro o en una de diamante bien con muy bien el tono quiero decir fantástico encima no me están dando casi nada lead no lead tampoco me interesa la verdad vale eso que ha sido más aluminio aluminum creo que es aluminio no sé ahora mismo no estoy seguro pero juraré que sí bien 6 vamos a hacernos otra de éstas y hemos desperdiciado el tiempo y el material verdad no bien gracias es que así es el doble de rápido y no mentira aquí por los 25 minutos dándole a esto sabéis como os digo de hecho estoy por hacerme alguna más pero bueno tiempo al tiempo vale a ver tenemos aquí ya de hierro perfecto 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 esto creo que en algún momento lo automatizaremos aunque no estoy seguro al 100% depende de cómo funcionan los de los pollos aunque me está viendo algún tutorial gracias a bueno a baltazar lau otra vez muchísimas gracias me he estado viendo algún tutorial y la verdad es que parece ser que con los pollos vamos a conseguir bastante en material parece ser esperemos que sea así vale sólo me quedan 30 y he conseguido 5 de hierro bueno no perdón 5 de hierro no porque con eso luego hay que ponerlo en un 2x2 es decir que con 4 sale un lingote de hierro veréis veréis me faltan muchísimas cosas he estado como mínimo 3 de hierro o sea por favor mínimo 3 de hierro para funcionar un poquito más rápido y por ahora no tengo ni 2 y no voy a tener ni 2 veréis veréis es que ya lo estoy viendo miralo ni 2 veis este juego melodía este juego mediodía básicamente lo hacemos así y no sale esto y esto es lo que se puede luego cocinar pues nada vamos a ver voy a meterlo todo porque la verdad no sé qué más hacer yo pensaba que con esto me iba a dar pero por lo visto pues no 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 es suficiente y vamos a guardar pues aquí yo creo todo esto bueno pues sí todo esto no 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 me queda otra mmm copper eh bien ah no pero lo que podemos hacer claro no es ir completando esto bien me lo han quitado vale mal por cierto creo que si hago esto y selecciono este de aquí el cooking for blockheads 1 y ahora me vengo al quest book voy a comida le doy aquí me lo detecta no no me lo detecta vaya es que y tampoco sé cómo funciona exactamente el el akashik tom no sé cómo se pueden sacar de aquí los los libros y cómo los puedo meter así que una desgracia oye porque de aquí del árbol de la comida tampoco puedo hacer nada más porque esto es imposible la hen house no la puedo hacer todavía así que no hay bueno vamos consiguiendo recursos oye dinero que nunca está mal gota de aluminio vamos a meter el níquel por ejemplo ya tengo esto de aquí lleno vale son cuatro cubos no está nada mal eso y listo perfecto vale si me lo tengo que coger esto vale vamos a ver el copper ya lo hemos reclamado el electron no el níquel níquel y que más tenemos el aluminum aluminum espero que esto me desbloquee más quest porque a mí no va a entender 20 vale oro me da 2 igual porque lo único que me queda es el tin y la silver 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 me da 1 y el tin me va a dar 1 también maravilloso que despilfarro en verdad ahora que lo pienso pero bueno tenemos 21 21 no nos vamos a comprar nada la verdad bueno esto la verdad es que está bien para cuando tengamos cultivos y no me interesa nada más así a priori a ver esto estaría bien una loot table épica o legendaria pero como que cuesta demasiado y esas cositas así que mmm no sé qué hacer la verdad porque necesitaba cubos para vaciar esto pero claro es que no puedo vaciarlo si no es con cubos ahora es cuando hay una forma fácil de hacer un cubo y yo pues vale en las loot bags y no hay más cubos diferentes no hay ningún mmm no vale pues vamos a hacer algo con con los huevos que conseguimos aunque sea meterlos en el corralito mmm para ver si nos empiezan a dar alguna cosilla vale a ver y log chicken can't be breath ah o sea no puedo bien solo me van a dar cosas no no puedo cruzarlos eh maravilloso o sea yo los había comprado porque los podía cruzar y resulta que no no los puedo cruzar por cierto mmm vamos a ver para qué sirve el flint porque es que estoy viendo que encima no sirve para absolutamente nada y me voy a reír me voy a reír efectivamente es que no sirve para absolutamente nada mmm coaltball en un compactor compreset coaltball en un compactor coaltchunk en un compresor ah diamante bueno oye pues no sé nos podemos fabricar diamantes muy gratis muy gratis me imagino y y no sé no sé qué más hacer gente la verdad o sea me he quedado sin ideas ya porque para generador de lava necesitamos mmm vale pues mira vamos a hacer una plataforma con slabs y vamos a empezar a hacer que nos spawneen bichos para ir consiguiendo cositas y empezar a hacer también una plataforma de dirt en la que poder conseguir cositas en plan animales y esas cosas porque la comida también escasea un poquito y no dani no va aquí y no lo voy a coger verdad efectivamente va aquí y va a ser que poner a llover ¿sabéis? eh bueno me puedo hacer una cama para que lo pienso mmm no no te quiero a ti ahí tenemos el cli slabs tenemos parece ser cli slabs bien vale pues esto es lo que nos vamos a dedicar voy a hacer una cama y que deje de llover porque de verdad no puedo tenemos string por aquí string igual me he pasado ¿vale? luego necesitaré la string para algo no sé el qué y ay tengo que tener con más cuidado porque la verdad es que estoy teniendo un cuidado nulo y vale y no puedo joder cago en todo me sale todo mal ¿eh? gente me sale todo mal no me está gustando esto bien eh casi no me quedan saplings entonces tampoco puedo ponerme a como se dice a a hacer dirt yo de verdad que no entiendo la mala suerte que tengo o sea impresionante bueno la mala suerte y el despispe porque la verdad es que pelita pelita los fallos que cometí en el primer episodio sobre todo pero bueno ¿qué se le va a hacer? me gustan los comienzos difíciles no sabía cómo hacer para empezar de forma difícil y tuve que que cagarla básicamente vamos a revisar esto porque joder yo quiero ir haciendo quest a ver de aquí slime ¿se puede conseguir? creo que ya lo hemos buscado slime no se puede conseguir a no ser que sea por otros métodos y slime block leche y mushroom vale no no me sirve metals nanai comida por ahora nanai chickens puedo hacer el azul no porque no tengo huevos storage solutions no puedo hacer nada no podría hacer esto pero claro tengo que hacer toda la línea primero podría hacer esto me da 5 y una loot crate un common oye pues no está nada mal la verdad me lo voy a pensar mobs no puedo hacer absolutamente nada del tech tree menos todavía luego que de otro lita nada no ni de flies de esto pues tampoco automated ore collection no bis creo que tampoco una pig house puedo hacer a ver si aprendo a escribir aquí va un espacio no una comp un scoop creo que sí vamos a hacer un scoop porque el scoop es con palitos espera que ya puedo dormir perfecto y venga levántate vale no quiero perder mucho tiempo llevamos ya 15 minutos vale vamos a ver un par de palitos de hecho necesito otro palito más y los diamantes bueno el diamante diamante aquí y esto perfecto vamos a reclamarlo vale eso es un normal pero bueno que malo ah no nos lo perdemos menos mal bueno pues vamos a reclamar que nos den esto y esto y miramos la loot crate a ver que que nos aporta vamos a colocarnos esto para ver que nos aporta exactamente diamante de changer bueno no está mal lo malo pues es que no tengo suficiente RF o sea llegará un momento en el que se me apagará eso está bien me gusta el loot crate barrel hammer a ver uno de estos no no hay tan hierro pues nada hemos dicho un scoop que para el scoop efectivamente tenemos palitos un scoop vamos aquí a bis scoop joe pero yo quiero loot crates no quiero mierdas de estas vale no se puede hacer nada más de aquí de aquí es que tampoco si vamos a coger un drum entero de un mater que son 16 cubos madre mía madre mía madre mía dejamos esto por aquí y sigamos con nuestra plataforma porque a ver es que la verdad no quiero subir un episodio que no haga nada porque no quiero pero es que tampoco veo ah que se puede comprar vale pensé que me pedía que la craftease que no quiero hacer un episodio que sea yo no haciendo nada sabéis durante todo el episodio yo sin hacer nada no quiero hacer ese tipo de episodios muy bien pues como iba diciendo no me gusta hacer un capturo en el que parezca que que no se ha hecho nada más que nada porque no creo que sea un contenido de calidad así que he estado como dos horas consiguiendo más materiales y tengo pues cuatro de hierro así que vamos a recoger esto de aquí y nos vamos a hacer un cubito muy rico vamos a recoger el agua que tenemos por aquí y la voy a colocar aquí ya como veis pues he preparado todo esto vamos a coger nuestra azada que creo que está aquí efectivamente y ahí vamos a agarrar todo esto y vamos a empezar a cultivar cosas porque el tema de las saplings es lento para producir todo esto sin embargo la comida suele darnos algo más así que como tenemos como que tropecientas mil cosas de estas pues ahora voy a plantar unas cuantas seeds y así nos bueno nos podemos empezar a hacer el tema de los pollos nos podemos empezar a hacer más cositas vale yo fuera de cámara pues me haría hacer otras cosas por cierto esto de aquí también debería funcionar para estos así y deberíamos ver que crecen pero no parece ser que estén creciendo así que igual está desactivado para este modpack pero bueno sea como sea tengo algo de fertilizante de estos pollos así que podemos irlo usando tenemos 21 esto fertilizante dirt o el bloque vale y fertilizante dirt para qué sirve a ver vale a los parlant vale pues creo que vamos a hacer de eso vamos a ver yo vaya le he dado mientras presionaba control y eso es lo que pasa vale no para tres no me da creo que me da solo para dos efectivamente me da para dos pues nada no hey hey me da para dos he dicho pues nada lo pondremos por aquí uno y dos qué textura más fea vamos a ver sería bonita si todas las texturas tuviesen correlación pero no lo tiene es un poquito fea y yo pues terminé de hacer el huertito vale y cuando volvamos en el siguiente uy en el siguiente episodio puedo tener o más fertilizante o más dirt con todo ese huerto ya plantado vamos a probar aunque creo que así no se no se reproducen se tienen que reproducir en una en un bloque especial pero bueno tiempo al tiempo vale bien dicho esto vamos a dejar por aquí el episodio creo que va a ser más cortito pero bueno así compensamos con los otros episodios que han sido un pelín más largos vale así que nada que espero que os haya gustado dale like suscríbete etc compartidlo con todos vuestros amigos para que se suscriban a este canal vean esta fantástica serie y vean como meto a la pata una y otra y otra y otra y otra vez y nos vemos en el próximo vídeo adiós